En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobierno de Michoacán descartó muertos o heridos tras un presunto ataque de autodefensas a una caravana de civiles que realizaba una marcha por la paz en la comunidad de Acahuato, municipio de Apaxingán. No hay ni fallecidos, ni lesionados, ni nada. Al parecer lo que tenemos como referencia es que un grupo de civiles estaba haciendo una marcha, la paz denominada así, hacia la zona de Acahuato y que se había solicitado este evento con los también de la población civil que estaban ahí, al parecer de las autodefensas. En entrevista el encargado del despacho del procurador, Marco Vinicio Aguilera Garibay, dijo que cuando personal de la dependencia a su cargo llegó al lugar, no localizaron a ninguna persona herida o muertos y la zona ya estaba acordonada por el Ejército Mexicano. En la zona ya había presencia del Ejército Mexicano, no hubo ninguna evidencia física que se hubiera encontrado ahí de personas asesinadas, no hubo tampoco ninguna, afortunadamente, evidencia de personas fallecidas como se había manejado, se hizo la inspección en la zona. Informó que sobre este presunto ataque sí hubo denuncias de civiles vía telefónica y cuando personal de la corporación acudió al lugar, mismas que serán formalizadas ante la Subprocuraduría de Justicia de Apatzingán en las próximas horas. Hoy me informa el Subprocurador Regional de Apatzingán que posiblemente el día de mañana concurra personas que iban en la marcha a presentar una denuncia sobre los eventos, hasta el día de hoy, hasta este momento, el día de hoy, lunes, hasta ahora, no hay ninguna denuncia sobre ello. Marco Vinicio Aguilera dijo que antes de este evento en la zona había presencia de los grupos de autodefensa, pero después el lugar quedó bajo resguardo de personal de la 43 Zona Militar. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.